Bien, cambiamos. Recuerda a la cloud. Ya está. Bien, para la grabación. Para la grabación, bienvenidos de regreso. Somos ACI, curso número 2, clase 7. Es el 1 de octubre de 2023. Vamos a traer nuestras mentes como hacemos usualmente. Trae tu atención a tu respiración hasta que me escuches otra vez. Gracias. 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 Queremos ofrecerles algo exquisito. Así que pensamos en el mundo perfecto que nos están enseñando cómo crear. imaginamos que podemos sostenerlo en las manos y se lo ofrecemos, seguido de nuestra promesa de practicar lo que nos enseña, usando nuestra plegaria de refugio. Gracias. Aquí está la gran tierra, llena de incienso fragante y cubierta con una manta de flores, la gran montaña, las cuatro tierras, vestidas con las joyas del sol y la luna. En mi mente los hago el paraíso de un Buda y te lo ofrezco todo a ti. Por esta acción que todos los seres vivos experimenten en el mundo perfecto. Tomo refugio hasta que me ilumine en el Buda, el Dharma y la comunidad más elevada. A través del mérito que hago en compartir esta clase y lo demás, que yo logre en la Budeidad por el bien de cada ser vivo. Tomo refugio hasta que me ilumine en el Buda, el Dharma y la comunidad más elevada. A través del mérito que hago en compartir esta clase y lo demás, que todos alcancemos la Budeidad por el bien de cada ser vivo. Tomo refugio hasta que me ilumine en el Buda, el Dharma y la comunidad más elevada. A través del mérito que hago en compartir esta clase y lo demás, que todos los seres alcancen la Budeidad absoluta por el beneficio de todos los demás. En la clase número 7, aprendimos la explicación de Madhyamikas Vatantrika, la explicación de Nirvana y la diferencia entre Nirvana con algo remanente y Nirvana sin algo remanente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Joana? ¿Joana? Tiene que ver con los montones o las partes impuras que pueden quedar. Si alcanzamos Nirvana en esta vía, en este cuerpo y todavía tenemos semillas para ir a la vida. Las partes impuras todavía tenemos, entonces, me olvidé una parte de la conciencia. Formas, sentimientos, conciencia, todas las cosas que nos crean. Esas son las partes, todas las diferentes conciencias. En cuanto dejamos esta vida, esas semillas se van a acabar también y no vamos a tener remanente, pero nuestro flujo, nuestra corriente mental todavía va a tener estas semillas. Entonces, sí, entonces vamos a alcanzar Nirvana porque las semillas para el sufrimiento todas se han acabado. Entonces, todo eso se va a ir, pero el cuerpo y el cuerpo con el que alcanzamos ese estado también se va a ir. Eso sería sin remanente. Y a qué nos referimos cuando hablamos de Nirvana que no dura, que no se queda, que no se queda en el límite de la paz, o sea, en el extremo de la paz y en el extremo del sufrimiento. ¿Qué significa eso? Luisa. Luisa. ¿Significa Budeidad? Quedarse sin ninguno de esos dos extremos o en ninguno de esos dos extremos. Los Budas tienen el estado mental de Nirvana, la sensación de toda afición mental por su análisis individual, etcétera, etcétera. Y todavía tienen eso cuando logran o cuando llegan a la Budeidad, pero la Budeidad es más que eso. Luego están las tres partes principales para el método para lograr Nirvana y se las voy a nombrar para poder pasar a la clase que sigue. Nos entrenamos en la sabiduría comprendiendo la vacuidad, primero teniendo un entendimiento intelectual fuerte y luego llegando a percibirlo directamente. Y la parte número dos de este proceso es que estamos trabajando con este número uno, con la parte número uno bajo la influencia de por fin practicar la moralidad y la concentración. Entonces no es que hacemos la número uno y luego la número dos. Primero la uno y luego la dos. No es así. No son cosas que hacemos en orden. Mantener nuestros votos y meditar regularmente para que entonces nuestra conciencia plena sobre nuestro comportamiento fuera del cojín se vuelva más y más fuerte. Tercero. Luego de uno y dos. Luego de que uno y dos nos han traído nuestro camino del ver, nos habituamos a vivir de acuerdo a lo que ahora sabemos. Estamos usando nuestra herramienta de nuestra moralidad poderosa con nuestra conciencia poderosa en el cojín y por el cojín para vivir de acuerdo con lo que ahora sabemos que es verdad. Sobre la falta de la falta de naturaleza propia del ser y del otro y de cualquier cosa que nos sucede, porque aunque todavía percibimos las cosas de la misma manera que antes, pero porque ahora sabemos cómo realmente es, podemos cambiar y elegir nuestros comportamientos basados en nuestra moralidad que ha nacido de la sabiduría. Y somos capaces de hacer eso. Entonces, nuestro camino de habituación es el camino de purificar la ignorancia y reunir bondad. Así que nuestro entendimiento intelectual que crece, que nos está trayendo a más y más sabiduría, una sabiduría más grande. Para empezar eso, necesitamos empezar con el entendimiento del gacha, entender la naturaleza propia que pensamos que está ahí, que tienen las cosas. Cuando usamos el término naturaleza propia, las palabras literales significarían existir de manera independiente de cualquier otro factor, cualquier otro factor. Y eso pareciera un concepto ridículo, ¿verdad? Todos sabemos que todo depende de algo más, incluyéndome a mí, o sea, el yo. Así que necesitamos realmente sin tonizar con a qué nos referimos cuando usamos el término naturaleza propia. Y luego, cuando estamos usando este término en público, por ejemplo, tendríamos, tal vez deberíamos no usar ese término, porque la persona lo escucharía y diría, ella piensa que las cosas funcionan independientemente de cualquier otro factor y todo el mundo sabe que eso no es verdad. Así que no me interesa lo que ella tiene para decir. Sin embargo, a medida que crecemos nuestro entendimiento de lo que nos referimos con esto, es una manera más concisa o muy concisa de decir mucho. Que creo que, creo que por eso usamos este término nuestra tradición. Así que date el tiempo de seguir agregando significado a, cuando usas este término, con naturaleza propia. A lo que nos referimos cuando decimos con naturaleza propia, depende de nuestro nivel de entendimiento de qué significa que algo exista independiente, en dependencia de algo más. Algunos de nosotros ya hemos estudiado, y así que ya entendemos cómo va cambiando de escuela a escuela, como si fuera un grupo de personas por ahí en Alabama que creen de esta forma, y un grupo de personas en Los Ángeles que creen de esta otra forma. No es así. Se trata de nuestra propia manera de pensar en medida que interactuamos con todo en nuestro día. Nos vamos cambiando entre, a veces, ni siquiera la escuela más baja, hasta tal vez algunos destechos de nada puede estar viniendo a su propio lado. Y vamos a aprender más y más, o con más claridad, que insuperablemente lo que nos referimos con la escuela más elevada, lo que nos referimos con que nada tiene naturaleza propia, es que cualquier cosa pudiera existir independiente de la experiencia, de las semillas mentales del que experimenta, basado en su comportamiento pasado. A eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de algo que existe con naturaleza propia. Y todos los matices que nos llevan hasta ese lugar son pasitos de bebé, para que nuestro entendimiento llegue hasta ese lugar. Entonces tenemos este término que se llama GACCHA. Denme un segundito. Ok, aquí vamos. Aquí está nuestro vocabulario de la clase 7. GACCHA. GACCHA. Lo hemos escuchado tantas veces. Y lo describen. GACCHA. Significa negar o refutar. Ya es el objeto. Entonces es el objeto a refutar. GACCHA. Llamamos el objeto que negamos. Que sigue sin hacerme mucho sentido. Pero GACCHA es lo que creemos que está ahí existiendo desde sí mismo en sí mismo. La razón por la cual lo llaman lo que negamos es porque lo vamos a ir a buscar. Y teóricamente, no importa dónde busquemos, vamos a quedarnos sin encontrar nada. No va a estar ahí. Lo que estamos buscando no va a estar en ningún lugar al que lo vamos a buscar. Así que lo llaman. El objeto que denamos. Esas palabras a mí me suenan como pues solo niega y listo. No tienes que investigar nada. Todo es un GACCHA. Solo olvidemos el tema. Pero no es eso a lo que se refieren. Se refieren que tenemos que ir a buscar para poder experimentar el hecho de que lo que pensamos que estaba ahí, no está ahí. No solamente no está ahí, sino que es imposible que esté ahí. Cuando llegamos a esa conclusión que es totalmente imposible, tienes que ir a buscarlo otra vez. Tienes que buscar en tu ropero si hay alguna, algún elefante de dos cabezas morado en tu habitación. No, no tienes que ir. No hay algo así. No tengo que ir a ver si está o no está. No existe. Y eso es verdad acerca de estas cosas, los GACCHAs. Pero necesitamos primero ir a buscarlos. Y para poder ir a buscar el GACCHA, necesitamos saber cómo se va a ver. Si hubiera alguien que no tuviera ninguna idea de cómo se ve un elefante grande de dos cabezas morado, y le decimos que lo busque. Y le decimos, hay uno en tu habitación, te va a decir, pues no lo sé, está, porque no saben. No saben cómo se ve, no saben qué buscar. El GACCHA, esa es la posición que tomamos con el GACCHA, o en la que estamos con el GACCHA. Tenemos que primero ir a buscarlo. Y para hacer eso necesitamos descifrar cómo sería para que entonces podamos ver si hay algo así, y existe algo así, y cuando finalmente nos agotamos en buscar por esas cosas, llegamos a la conclusión, ah, el GACCHA es el objeto que negamos, la cosa que negamos. Pero pues no se siente completo. Esas palabras para mí no se sienten como completas. Son completas para el linaje. GACCHA. Eso que negamos. En el ejemplo del elefante morado de dos cabezas, podemos decir, si el elefante de dos cabezas, morado, es el GACCHA, es la cosa que estamos negando. Pero cuando estamos hablando de crecer nuestro entendimiento intelectual de la vacuidad, el GACCHA que estamos buscando es más específico. El GACCHA en ese espacio es de lo que la vacuidad está vacía. Otra vez, una frase que GACCHA usa una y otra y otra. ¿Por qué lo dices así? Que todavía me pregunto, ¿por qué lo dices así? Puedo pensar en un montón de formas de decir eso que sean más claras, pero creo que hay una razón. El GACCHA es eso de lo que la vacuidad está vacía. Así que incluso en ese nivel, para poder saber qué es lo que estamos buscando, eso que la vacuidad está vacía de, tenemos que claramente ser capaces de reconocer qué es lo que no está ahí en la vacuidad. Porque no es solamente nada, no estamos buscando por nada. Así que si no sabemos de qué está vacía la vacuidad, no podemos estudiar la vacuidad muy bien, ni mucho menos llegar a percibirla directamente. Y si tenemos una idea incorrecta de qué es, vamos a estar desperdiciando el tiempo. En nuestros estudios y nuestra meditación van a ir en la dirección incorrecta. Es que las escrituras no existen. Si no sabes lo que es un jarón de agua, no puedes comprobar que no hay uno en la mesa. Tú no puedes reconocer si hay uno o no en la mesa. Si tú no sabes lo que eso es. Entonces, si no entendemos qué es lo que existe, no podemos refutar su vacuidad. Así que necesitamos tener una idea clara de cómo pensamos que las cosas existen para poder checar y ver si eso es correcto o no. Necesitamos investigar qué significa ser una cosa que existe con naturaleza propia, ser una cosa que existe independientemente allá afuera por su lado, sin depender de ningún otro factor. Yo ya les dije que no creemos que las cosas existen independientes de cualquier otro factor. Pero, ¿qué tal esos otros adjetivos? Algo que existe independiente, independientemente. O sea, hay un triciclo allá afuera de mi ventana. Ahí está, por su cuenta. Es una cosa que está ahí independiente. Es una cosa que existe y está ahí. Ya sé, tiene partes, lo sabemos. Pero ahí está. Una cosa que existe, que tiene un nombre, que tiene una función, que ahí está sentada esperando que alguien se suba y lo maneje. Pacientemente. Así que hay una parte de nosotros que cree que las cosas existen independientemente. Solamente no estamos tratando de decir que existen totalmente independientemente. Un poco independientemente. Pero eso es suficiente como para culpar esa cosa independiente por cualquier cosa que salga mal. Y técnicamente, cualquier cosa que salga bien. Si salimos a andar en el triciclo, en la bicicleta, y se ponchó una llanta y nos enojamos con la llanta ponchada, él no va a decir, ay, te ponchaste, es tu culpa. No, pero en la mente, David va a decir, ay, se te ponchó la llanta. Va a culpar como de alguna manera la bicicleta por la llanta ponchada. Bueno, tal vez David no hace eso, pero yo lo haría. Opuesto a un ser de sabiduría que diría, oh, crecieron semillas de llanta ponchada. Vamos a hablar más de eso. Tenemos un... Una tendencia, porque ya sabemos cómo acaba todo esto, de saltar esta conclusión rápidamente. Pero queremos pasar a través de este proceso del gacha lentamente para que podamos ver nuestra mente, cacharnos en cómo es que creemos que las cosas existen de alguna manera sin nuestra proyección de ella. Porque sí creemos eso y nos va a llevar eventualmente a través de las seis diferentes escuelas. Maestro Shantideva dice, hasta que podamos encontrar lo que creemos que está ahí, no podemos entender cómo es que no puede existir. Entonces, ¿cómo se vería una cosa que existe con naturaleza? ¿Cómo sería? Y pareciera que es solo una cuestión de semántica, pero eso significa que no estamos realmente entendiendo el significado de esta discusión todavía. Eso está bien. Estamos sembrando las luchas. ¿Qué se la dice? En el monasterio. Ellos no realmente tocan este tema hasta que estamos estudiando por 12 años o algo así. Y antes de que empiecen este tema, dicen, toman un recreo de seis, nueve meses y crea poderosa virtud para prepararse, para poder recibir estas enseñanzas acerca del gacha y la vacuidad de estas dos escuelas más elevadas. Y lo que típicamente se refieren con una virtud elevada o hacer una virtud elevada, se refieren a ir y hacer un retiro de meditación. Y les dan prácticas para hacer, para reunir esta virtud, para ser capaces de entender estas enseñanzas que van a recibir cuando regresen. Así que, aunque ya hemos escuchado esto de la pluma cientos miles de veces, cuando sostengo este objeto y pregunto qué es, nuestra primera reacción sigue siendo es una pluma y me está diciendo que es una pluma. mi reacción es esa, es tu reacción esa y eso nos da una pista de qué es la cosa que existe con naturaleza propia que estamos buscando y que vamos a negar. Es tan simple negarla como el perro. El perro tiene este instinto así que dice pluma, no, tiene un instinto así diferente para esta cosa. A mí me parece que ellos están masticando mi pluma, pero si fuera una pluma de sí misma, en sí misma, de la manera en la que mi instinto me lo dice, ¿podría un perro hacer algo que no sea usarla de la misma manera que yo la uso? Porque si esa identidad y función y todo está en la pluma diciéndonos acerca de ella, no está dependiendo de la mente del que percibe, está dependiendo de sí misma, de sí misma. Y eso significa que el perro la agarraría con su manita y escribiría con la pluma o significaría que el humano salivaría y la masticaría. si estuviese en sí, desde sí, de la manera en la que nuestro instinto nos hace creer de semillas que tenemos de nacimiento. ¿Qué haría o cómo sería una cosa verdaderamente existente con naturaleza propia? Algo cuya identidad y función está en sí mismo, desde sí mismo, independientemente de la percepción de esa cosa de quien sea que la esté percibiendo. ¿Cuál sería la ramificación de eso? Primero, aparecería y sería experimentada de la misma manera por cualquier ser sintiente, ¿verdad? Lo que significa que no hay ningún factor de la mente del que percibe tendría un efecto en la cosa. Segundo, tendría que funcionar de la misma manera para cualquier y todos los seres que la perciban, porque funciona y porque su función está determinada por sí misma y no por el que percibe la cosa. mi propia mente está diciendo sí, bueno, cada humano va a usar esto de la misma manera. Es solo que el perro o la mosca, no, cada mosca lo ve de la misma manera. ¿Pero es eso verdad? No, un humano tal vez es más probable que escriba un perro es más probable que la muerda que escriba con eso. A un bebé, un bebé humano es más probable que la muerda que la usa para escribir, pero cuando finalmente aprendan para usarla para escribir, tal vez escriban en una pared y no en un papel. Entonces, no es igual. Último, si fuera algo cuya identidad y función estuvieran en la cosa, no afectada por ningún ser que esté interactuando con la cosa, ¿podría la cosa cambiar? No. Y decimos, bueno, pero funcionar es cambiar. Y si está funcionando por su propia cuenta, se está haciendo cambiar a sí misma. ¿Y quién hace que eso suceda? ¿O qué hace que eso suceda? Algo que existe absolutamente independientemente de cualquier otra cosa. No puede cambiar. Ni siquiera puede hacerse a sí mismo cambiar. Algo tiene que cambiarla para hacerlo cambiar. Algo tiene que hacerlo cambiar para que pueda cambiar a sí misma. Pero de todas formas, estas tres partes son bastante evidentes si las pensamos. Cosas que nos podemos dar cuenta con solo pensar. Pero de todas maneras, si estamos observando cualquier cosa, incluyéndonos a nosotros mismos, sigue siendo nuestra reacción automática y pensamiento automático identidad identidad en la cosa, función, cambio, todo en la cosa y por la cosa. Parte de nosotros sabe que eso es imposible. La otra parte de nosotros completamente le pasa por encima a ese saber porque nuestras semillas nos fuerzan a ver las cosas de esta manera y creer que son de esa manera. Incluso cuando nuestro juicio razonable nos dice que eso no tiene sentido porque es inconsistente con la experiencia. Pero lo racional inconsistente con las semillas es todavía poco capaz, poco fuerte de ganarle a este automático de en sí mismo y por sí mismo porque son semillas que hemos sembrado por siempre, desde siempre. Cuando pensamos acerca de esto es fácil reconocer el error que estamos cometiendo. Pero si no nos hacemos pensar en esto intencionalmente es poco probable que se nos vaya a ocurrir pensar en esto porque es amenazante para nuestra familiaridad y entonces nos está amenazando nuestra seguridad y está amenazando todo lo que pensamos que sabíamos y significa que estamos admitiendo que hemos estado equivocados desde siempre. Por alguna razón, esa es una de las cosas más difíciles de hacer como un humano admitir que estábamos en lo incorrecto incluso solo con nosotros mismos. Una cosa que existe por su propio lado no puede existir, ¿verdad? Es imposible. Las escrituras dicen si existiera tendría que existir de una manera opuesta a la manera en que las cosas existen convencionalmente. De nuevo, estas combinaciones de palabras extrañas que las ponen juntas a propósito para hacernos pensar en ella. Si una cosa que existe con naturaleza propia de verdad existiera, tendría que existir de una manera completamente opuesta a la manera en que las cosas existen convencionalmente. Significa no podríamos experimentar las cosas como las experimentamos si las cosas existieran de manera con naturaleza propia. no podríamos agarrar esta pluma y escribir con ella. Agarrarla y usarla para demostrar la originación dependiente de la bajuidad o usarla para atarme mi cabello en un en un chongo. Y sin embargo, podemos usarla para todas estas cosas diferentes. Y si fuera una cosa que existe con naturaleza propia, no seríamos capaces de hacerlo es lo opuesto de lo que experimentamos. Así que no es únicamente que el gacha no está ahí. es que no hay no existe una cosa como esa. No podría estar ahí. Nunca ha estado ahí. Nunca va a estar ahí. Así que de nuevo, ¿por qué nos estamos ocupando tanto en buscarlo? Nuestra creencia de que está ahí es tan fuerte que tenemos que mostrarnos, tenemos que tomar el esfuerzo de buscarlo para ser capaces de mostrarnos a nosotros mismos que es imposible. En algún momento, claro, llegamos a dejar de agonizar con eso, pero hasta que lleguemos a ese punto donde se ha vuelto tan instantáneo, tan claro, que la cosa a la que estoy culpando por hacerme sentir mal, es imposible y que entonces mi molestia se vaya y se elimine en ese instante, hasta que llegue a eso, tengo que seguir intencionalmente trayendo esto, estoy culpando al Gakshad, la cosa en la que creo, la cosa que no existe, estoy culpando al Santa Claus por lastimarme, por herir mis sentimientos. Así que no es que los Gakshad existen de manera engañosa, es que no existen en absoluto, son la cosa que negamos como existente de cualquier manera y tenemos que negarla porque creemos en ellos tan fuertemente que lo culpamos por todo. Todas nuestras emociones negativas y juicios negativos están enfocados en gachas. Cosas en las que creemos que tienen identidades y cualidades en sí mismas, pero que en realidad no están ahí. Ese jefe enojado que grita no está ahí. el que existen ellos mismos por sí mismos. No significa que no hay ningún jefe enojado y tanto. Pero al que yo puedo culpar por la molestia que estoy experimentando, ese no está ahí. así que las cosas tienen estas dos formas de existencia. Una es su existencia insuperable y la otra es su existencia independencia, que también llamamos existencia engañosa. y con eso nos referimos a la realidad de un ser que no está en nirvana, que no es un Buda, percibe. la escuela es patán trica tiene esta manera de explicar cómo existen las cosas para que para que nos ayudemos a comprender a comprender mejor, a trabajar con este entendimiento de que las cosas aparecen como que tienen naturaleza en sí mismas cuando en realidad no las tienen, pero cosa que no significa que las cosas no existan en absoluto. Ok, aquí les escribí el nombre de la escuela Madhyamikas Batantrika. este es el término en sánscrito. En estos seis sabores de la vacuidad, la manera corta de que Gishe Michael habla de esto es la escuela 50-50. En este nivel de entendimiento ya hemos llegado a entender o a ver que todo existe dependiente de sus causas y por ende va a cambiar y que esto es verdad pero es un entendimiento limitado de la originación dependiente que ayuda pero que es incompleto. Y entonces decimos bueno cada cosa existente existe en dependencia de sus partes y esa es una forma más inclusiva de hablar de las cosas pero sigue sin ser suficiente para ayudarnos a frenar el sufrimiento ya sea el nuestro y mucho menos el de los demás y luego llegamos la escuela alcanzamos la escuela mind only solamente que dice claro las cosas que funcionan tienen algunas naturalezas sí mismas pero el que las experimenta solo experimenta esos objetos a través de sus propias lentes de las semillas que les están floreciendo entonces las cosas que funcionan están allá afuera pero no podemos nunca realmente decir cómo son y qué hacen porque solo podemos experimentarlas a través de nuestro florecimiento de semillas único todo existe de esa manera nada existe de ninguna otra manera así que ve nuestro comportamiento es lo que hace a la manera en que coloreamos estas cosas con poder en sí mismas que funcionan así que es un nivel fuerte de entendimiento que nos puede ayudar a elegir mejor nuestros comportamientos de manera conduciva para dejar de perpetuar sansara y llevarnos a la sabiduría que nos puede para que podamos ayudar a todos los seres y luego cuando empezamos con eso y tratamos de descifrar bueno cuál es la parte cuál es la parte que esa cosa que tiene poder trae a este a este tema a esta fiesta porque mi percepción de la cosa tiene que aterrizar en algo que es conducivo parece contact o puedo poner mi contact en el espacio exterior y crear esas cosas que cambian y eso no funciona no puedo solamente imaginar un milkshake y agarrarlo y tomármelo hay alguna interacción sucediendo aquí y a través de que buscamos encontrar eso tal vez digamos mira vamos a explicarlo de esta otra manera hay algo una cosa que existe que tiene no diría toda su cualidad en sí mismo o en sí mismo pero tiene una esencia nuestra amigo tiene pluma no es suficiente para hacerlo una pluma por su lado pero es algo que sugiere pluma para que entonces mi semilla mental surgiendo pueda aterrizar en esta cosa y entonces sea una pluma que funcione para mí 50-50 la escuela 50-50 la escuela más alta el camino medio elevado dice no nada tiene ninguna naturaleza propia todos son proyecciones y nada más que proyecciones y mi mente lo admito escucha eso y automáticamente piensa o salta a la conclusión ah entonces nada es real porque solo una proyección lo hace sonar como como un show del láser como en el cielo ves estas imágenes toda una historia desarrollándose pero cuando paras el proyecto entonces todo desaparece y ya no ves nada y eso no es correcto tampoco que nada existe nosotros inventamos todo a medida que vamos por la vida así que es útil frenar en cada uno de estos niveles como vamos a hacer a lo largo de nuestro estudio y checar cómo es que esto me ayuda a elegir mis respuestas a situaciones de manera más ética cualquier nivel que encontramos decimos bueno este es el que me va a ayudar muy bien y tal vez es el nivel uno todo viene de causas las causas se acaban esto también va a pasar así que no necesito enojarme no necesito manipular las cosas como solía pensar que necesitaba hacerlo todos son útiles los niveles estamos estudiando el gacha esa cosa para poder ser capaces de entender que la vacuidad de nuestra experiencia de ese objeto va a cuidar es la ausencia del gacha entonces gacha es algo que existe independientemente de cualquier otro factor y en el nivel más elevado independiente de ser el resultado proyectado de comportamientos pasados lo que significa que cualquier cosa que sí existe para nosotros son son florecimientos resultados florecimientos de comportamientos pasados porque no hay nada que pueda no ser eso los gachas no existen entonces gacha no es opuesto a la realidad engañosa porque un gacha no tiene ninguna realidad en absoluto pero pensamos que la tiene así que Mariamikasva Tantrika esta escuela describe cómo es que las cosas existen para que cuando llegamos a la conclusión de todas estas cosas gacha que yo pensaba que hacía mi mundo y a mí no existe nada como eso necesitamos aterrizar en algo porque de otra manera terminamos en ese lugar de nada existe en absoluto y eso es una manera incorrecta de ver al mundo lo nume la nangwe wanggi shaksan es chistoso decir lo nume la nangwe wanggi esto está describiendo cómo es que las cosas sí existen el gacha es como las cosas no existen pero pero pensamos que sí y esto es como las cosas existen lo nume 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 significa una mente que no está lastimada nume significa no lastimada aquí significa una mente que no está lastimada por estar en algún tipo de droga trago que nos tiene intoxicados o no lastimada por alguna enfermedad que a veces que no nuestros aparatos no trabajando bien o no está lastimada por alguna aflicción mental muy fuerte que está coloreando nuestro juicio y no está lastimada por algún algún truco físico del cuerpo que a veces sucede significa un estado mental no con en toda su capacidad no perdón la nangue significa aparece por el poder nangue significa aparece qué es lo que está apareciendo a lo que estamos hablando esa cosa que estamos tratando de establecer como que existe cómo es que existe hemos establecido que no existe en sí misma de sí misma pero al estableciendo la hasta al establecer eso nos significa que la cosa desaparece debe haber una manera en que la cosa existe porque ahí está entonces shak shak significa establecida como existente y shak significa solo o solo así toda toda la frase dice las cosas existen solo para parecer ante una mente no impedida eso es refrescante verdad las cosas existen a través a través del poder de parecer ante una mente o para una mente no impedida pareciera que dice mientras que mi mente no esté impedida cualquier cosa que yo veo escucho vuelo toco saboreo o pienso o pienso existe solo por eso solo por estar ahí percibida aprendemos luego que la definición de una cosa que existe incluso de las escuelas de las primeras escuelas es eso que es percibido por una percepción válida aquí la misma idea percibir algo de manera válida hace que esa cosa exista hace que sea todo existe pero ser para ser precisos tendríamos que decir es la manera en que aparece para mí pero entonces tal vez estaríamos pensando bueno todo en mi mundo es único a mí y eso me hace súper especial así que soy la única que importa y podría hacernos menos bondados más desagables si estuviéramos entendiendo incorrectamente las ramificaciones de esto en esta definición en esta explicación de las cosas que existen está enfocándonos en dos partes que son necesarias para que algo exista tenemos que agregar que exista de manera engañosa o sea que exista en el mundo de los seres cuyas mentes están siendo engañadas una cosa que existe requiere estas dos partes uno tiene que ser una cosa allá afuera tiene que haber algo apareciendo ante nosotros número dos tiene que ser o haber alguien percibiendo esa cosa en un estado mental no impedido y cuando tenemos estos dos factores presentes podemos decir esa cosa que estamos percibiendo está ahí ahora cuando estamos percibiéndolo con una mente engañada incluido en este escenario está nuestra creencia de que las cosas tienen una identidad en sí misma entonces establecemos que algo existe de manera engañosa y luego vamos a buscar por la parte engañada no está en eso está en nosotros eso es lo que vamos a llegar a ver entonces toma estas dos partes algo tiene que ser visto y alguien viéndolo algo ser experimentado y alguien experimentándolo para que esa cosa sea lo que está siendo experimentado eso hace sentido ¿verdad? pero de todas formas si tú piensas en la tienda o en la florería en este momento ¿hay flores ahí? o sea la tienda tal vez esté cerrada pero más allá de eso ¿no hay flores ahí esperando para que alguien llegue y las compre? no está esto diciendo que esas flores no están ahí en la florería hasta que tú entras y entonces de repente las flores que están ahí para que las vea veo las flores pum aparecen ¿es así como funciona nuestro mundo y lo estamos percibiendo como si todo estuviera allá esperando por nosotros? no estoy diciendo sí o no pero reconocer que sí creemos que todas estas cosas que intelectualmente sabemos que dependen de otros factores pero todavía cuando pensamos en estas cosas no sabe estas flores están ahí esperando a alguien que las vea cualquiera que las vea va a ver que hay tres jarrones de estas plantas y de estas flores y otros lilis todo el mundo va a ver lo mismo como cuando yo llego ahí pero todo el mundo lo ve de la misma forma que yo cuando llego ahí no no pueden todos las ve de manera única a ellos mismos que esperemos que no sea algo que te desoriente sino más bien que te empodere pero vamos a llegar ahí si Luisa pregunta ah no no importa ok entonces un gacha para esta escuela sería cualquier cosa que aparece sin esos dos factores presentes sin algo que está ahí y alguien ahí percibiéndolo de la manera en que lo persigue así que esas flores en las que estoy pensando que están en la tienda en este momento existiendo ahí aunque nadie esté ahí para ver ese es el gacha significa que no hay flores no no si hay pero no pueden ser establecidas como estando ahí hasta que alguien las esté percibiendo verdad la ignorancia cree que las cosas tienen su propia sus propias identidades cualidades existencias en sí mismas de sí mismas y al mismo tiempo decimos sí y tienen causas y tienen sus partes y todo eso es consistente con que vengan de sí mismas porque las cosas son diferentes tienen partes distintas de sí mismas es bastante irracional cuando en realidad nos paramos a pensar en cómo creemos que las cosas existen así que las cosas no pueden existir de esa manera pero no pueden no existir en absoluto porque las experimentamos todo el día así que esta escuela dice veamos si podemos llegar a un entendimiento de cómo sería ser capaces de entender a medida que estamos percibiendo algo que estos dos factores están sucediendo juntos para crear nuestra experiencia y que ya sea el sujeto o el objeto no pueden tener dos identidades y estarse chocando el uno con el otro de la manera en que nosotros creemos que lo hacen y dicen vamos a usar el ejemplo del show de magia para explicar de qué estamos tratando de hablar así que de nuevo hemos escuchado estas cosas creo probablemente más de una vez pero intenta pretender que no lo has escuchado antes para que lo puedas escuchar de manera un poco diferente la historia es así en India había magos y entonces reunían una multitud y usando sus cualidades agarraban un palo del suelo lo mostraban a todos hacían un hechizo en el palo luego tiraban el palito en el suelo y por el hechizo ya no había nada o hay un caballo o un elefante o lo que sea que este hechizo estaba haciendo este conjuro estaba haciendo y la multitud percibe un caballo tal vez un caballo que asusta y todos se van hacia atrás o tal vez un hermoso pony y todos se acercan al pony ellos reaccionan a este pony que está y a este caballo que está ahí porque no son conscientes que están dentro de este hechizo mágico conjuro entonces esas personas ven un caballo creen que el caballo está ahí y reaccionan de acuerdo a si les gusta o no les gusta el mago también está bajo el hechizo la maga está bajo el hechizo pero ella sabe así que ella está forzada a ver al caballo pero porque sabe que está bajo el hechizo sabe que está mirando un palo pero no puede ver el palo ella solo puede ver el caballo así que ve el caballo pero no cree en él entonces viene alguien que no estaba ahí cuando la maga dijo el hechizo solo ve la multitud y se acercan a ver qué está pasando escuchan a la multitud diciendo wow mire ese caballo es tan hermoso debe ser muy valioso importante y esta persona dice qué qué caballo no ve un caballo no cree en un caballo tendrías que decir que ven un palo ¿verdad? para quedarnos con la analogía entonces esta escuela dice ¿quién piensas que estos diferentes seres representan en términos de nuestro estudio del gacha qué es y qué no es y por ende qué es lo que la realidad engañosa es y no es y qué es lo que la realidad insuperable es y no es así que las personas que ven el caballo y creen que el caballo está ahí son son seres ordinarios ignorantes que están percibiendo todo en su mundo incluyendo a sí mismos como que están ahí realmente de manera de la misma manera que lo percibimos es como que todos estamos bajo el hechizo de nuestra ignorancia y no lo sabemos tal vez digamos bueno pero ¿por qué tiene que haber un palito ahí? y si no hubiera necesario y si no fuera necesario que estuviera el palito ahí apareciendo como el caballo entonces el hechizo puesto ahí para que la mente vea el caballo entonces verían caballo para donde sea que miren pero no solo ven caballo donde está donde está el palito que puso la amada toma los dos aspectos la cosa que está ahí apareciendo como algo y la mente de la la mente que está viendo la cosa como la cosa que están viendo entonces la cosa que está ahí apareciendo como algo eso lo dije la cosa que está ahí que está disponible para ser percibida como algo eso lo que está ahí y luego la percepción del que lo está experimentando rellenando los detalles si estamos bajo el conjuro los detalles son caballo y yo creo que el caballo está ahí que fe gritando yo creo que el jefe gritando está ahí gritándome a mí por nada que yo haya hecho mal luego el mago ve el caballo pero no cree que el caballo está ahí sabe que es un conjuro puesto en ella y en el palito que la hace ver el caballo cuando en realidad no verdaderamente pero en este ejemplo hay un palito esta persona es análoga a alguien que ha visto la vacu directamente pero que ahora está fuera de la experiencia han tenido la experiencia directa de que las cosas existen a través de semillas abriéndose no tienen ninguna naturaleza más allá de eso así que en esta analogía están viendo el caballo pero no están creciendo en eso es este estado mental fuera de la percepción directa de la vacuidad en el que están forzados a percibir las cosas como si tuvieran naturales en sí mismos otra vez por sus semillas pero no lo creen porque han experimentado directamente que es imposible pero no pueden forzarse a sí mismos a ver la vacuidad de esas cosas que aparecen o aparentes ninguno de nosotros podemos forzarnos a hacer eso los budas no se esfuerzan a hacer eso así que ver el caballo pero no creer y no ser capaz de ver el palito es ese área en los bumis del 1 al 7 porque una vez que llegan al bumi 8 y más arriba o sea no están percibiendo las cosas con naturalezas en sí mismos ni a sí mismos con naturaleza propia ahora están experimentando todo como sus impresiones mentales floreciendo de sus acciones pasadas o de sus semillas y llegan a eso a través de quemar toda la ignorancia en su camino de habitación llegan al nirvana y si están en la vida del bodhisattva están en su camino a la buddhaidad lo que sucede con el que recién llegó que no ve un caballo no cree que hay un caballo ahí tal vez queramos decir ese es buddha pero piensa en eso un poco más un buddha percibe la relación aparente y la vacuidad al mismo tiempo así que si ese que llega al final representa un buddha verían el caballo y el palo y no creían no creerían en ninguno de los dos pero eso no es lo que el ejemplo está diciendo el ejemplo está diciendo no ven un caballo y no creen que el caballo está ahí implicando que ven el palito aunque no lo dicen la historia entonces esta persona que está llegando al final representa una persona que está en la percepción directa de la vacuidad que es extraño porque pueden caminar y ver a la multitud y ver el caballo no pueden hacer eso pero bueno tienes que trabajar con esta analogía un poco más alguien que está en la percepción directa de la vacuidad únicamente percibe la realidad en la manera verdadera en la que existe lo que sea que eso signifique así que en nuestro escenario estamos diciendo el palito en el suelo es análogo a como las cosas existen en realidad y luego un caballo que aparece ahí es análogo a nuestra creencia en las cosas que existen con naturaleza propia para que alguien llegue y que no esté bajo el hechizo de la ignorancia va a haber un palito porque están todos molestos hay solo un palito en el suelo que es lo que les pasa de todo entonces ¿cómo es que esto nos ayuda a entender el gacha y el surgimiento dependiente que nos hace llenar o rellenar los detalles de la experiencia de acuerdo a esta escuela y reconocer cómo es que las cosas no pueden existir de ninguna otra manera que esa es el show de magia si sigues pensando en él puedes explicarte a ti mismo estas diferentes partes qué es lo que está ahí que creemos que está ahí que no puede estar ahí aquí está la parte que se origina dependientemente y no está originándose originándose dependientemente desde la cosa está originándose dependientemente desde la mente del que percibe pero tiene que haber algo ahí que la mente del que percibe aterriza porque de otra manera la mente del que percibe estaría inventando cualquier cosa o creando cualquier cosa en cualquier lado y no lo hacemos así no lo podemos hacer así por lo menos todavía entonces alcanzar ese punto de oh nada existe de ninguna otra manera que eso que está forzado para la mente del que percibe entonces qué es lo que hace que eso suceda risa me olvide del brinco porque explicamos el gacha con esta escuela y no con la escuela más alta porque con el gacha como que necesitamos una cosa física para que la mente entonces pueda proyectar o pueda percibir entonces si voy a la escuela más elevada entonces me hace pensar lo que acabas de decir entonces voy a tener caballo por todos lados en el aire que también es por eso nunca entiendo si tengo maestras pero maestro porque específicamente tiene que ser esta persona y no puede ser cualquier otra persona sería lo mismo para mí de alguna manera es el mismo ejemplo la respuesta es porque hay una ventaja para ti para que sea esta persona no tiene que ser una persona si pero es un ejemplo general o sea si tengo semillas para ibuprofeno porque tengo que tomar ibuprofeno y no hace acetomina si me tomo el ibuprofeno me quita el dolor pero si me tomo esta otra pastilla no si y el hecho de que estamos preguntando esta pregunta es que no entendemos vacuidad y originación dependiente y por eso tenemos que ir secuencialmente a través de todas las escuelas porque si no no haríamos esa pregunta sería muy claro por qué esta medicina me quita el dolor y la vitamina C no y no me refiero a esto como sin respeto sino más bien es que aquí es donde nos topamos con nuestra creencia de la existencia propia incluso cuando estamos creciendo que la entendemos y nos pasa por un largo tiempo entonces la razón de que ellos intentan hacernos la razón por la cual nos hacen aprender a través de una escuela más baja es que cuando entendemos estas escuelas suficiente como para que realmente nos podamos cachar a nosotros mismos en estas creencias entonces vamos a ver de hecho que oh estoy haciendo eso estoy haciendo lo que la escuela 50-50 describe nosotros creemos que nos están enseñando acerca de eso pero en realidad nos están dejando volvernos conscientes de lo que ya estamos haciendo cuando nos estamos acercando a nuestro mundo cuando nos estamos enfocando en nuestro mundo con algún nivel de sabiduría nos damos cuenta sería lindo algunas personas pueden saltar directamente la escuela más elevada y reconocen todos estos matices y ya han superado estos matices para la mayoría de nosotros aprendemos acerca de todos estos matices y entonces en algún momento de hecho reconocemos oh por Dios he notado que porque entiendo la naturaleza de cambio 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 cambiante no soy tan reactiva a las cosas como solía ser de hecho estoy funcionando en un nivel en el nivel de la primera escuela y todos mis entendimientos intelectuales de la escuela más elevada todavía no estoy cerca de usarlo para mi comportamiento vamos a empezar a reconocer en ejemplos futuros a medida que nuestra mente reacciona al ejemplo nos vamos a encontrar nosotros mismos en esta escuela diciendo sí tiene que haber alguna plumedad aquí para recibir una proyección y va a hacer tanto sentido en ese momento pero estamos funcionando desde ese nivel es solamente un cambio muy chiquitito a donde ya no necesitemos esta plumedad y ya no caigamos en ese error de ah entonces puedo proyectar plumas por todos lados porque vamos a estar tan cerca de entender cómo es que el surgimiento y la vacuidad son dos lados de una moneda surgen juntos no es que surge uno y luego el otro pero es uno tras otro tras otro tras otro nos podemos imaginar nosotros mismos con este surgimiento constante nos tenemos que hacer pensar en hay algo en ese malvado jefe que me grita es útil trabajar en todos estos diferentes niveles incluso cuando decimos no 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 únicamente el nivel más elevado funciona la manera en la que llegamos al nivel más elevado y hacerlo funcionar es trabajando a través de todos los niveles vamos a tomar nuestro recreo 20 minutos tarde voy a pausar para la acción de todos los niveles que se van a la 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 Gracias. Gracias. Like, there is here where I live, a Tibetan center, but it's from another lineage, from the Karma Kaku lineage, or I don't know, school, how to call it. Is it wrong to go to some, to call it, event or meditation, or, like, I have the feeling I need some kind of contact with people who are in the same. Oh, yeah. No, I don't think it would be wrong at all. No, Gash and Michael is pretty, you know, stringent, Jetson Kappa and not at all. But the other lineage is studied Jetson Kappa too, along with other things. And their emphasis is on different things. But they're all Buddhists, and they're all probably good Buddhists, and it would be beneficial. Because it's called the Diamond Way Buddhism, that center. So I was like, it's the same Diamond Way that we are following. It's another. Yeah, yeah. You know, like, I have this, this mixed feeling. I know, like, maybe I'm going to be there and judging, because I know myself, like, they are not understanding it right. But on the other hand, I need, I have the feeling I need some kind of, like, all the people I know in Dharma are away. Yeah. Yeah. So, yeah. I think if you could manage your mind with your comparing, and go there for the camaraderie, and the, you know, the commonness, I think that it would benefit you a lot. Yeah. Okay, but the comparing, no chance to have it in grief, in control. Yeah. But catch yourself, and, you know, be open. Don't go there saying, I'm going to teach you what's right. You'll, you'll be able to hear what's right, because you know. But, but go for the inspiration. Okay, thank you. It, it's okay. All right, I'm going to resume. So, I'll summarize. The way things... The way things... Cuando escuchamos eso, solemos pensar, primero aparece a mí, y luego lo veo. Y esto no, esto no está diciendo eso. Nuestra realidad engañosa aparece ante mí y la veo, surge al mismo tiempo. Estas dos cosas surgen al mismo tiempo. Hace una gran diferencia. Cuando entras a la tienda y piensas que las flores ya están ahí, y entonces las ves. Esto no es lo que están diciendo esta escuela. Deceptivamente, la manera que las cosas existen engañosamente es que aparecen de mí y la veo, o sea, la experimento. La manera en la que no existe es allá afuera por su propio lado, esperándome a mí a percibirlo. Cualquier cosa que pueda existir allá afuera por su propio lado es un gacha. Pero esta es la manera en la que nosotros creemos que las cosas existen, allá afuera por su propio lado. La acuidad es el hecho de que nada existe así, por su propio lado. Toma ese proceso. No estamos negando que todas las cosas están a nuestro alrededor. No estamos negando todas las cosas a nuestro alrededor. Lo que estamos negando es que están ahí existiendo desde sí mismas, esperando a que las experimentemos. No son así. Por hábito, por asumir, no conscientemente, estamos sosteniendo que cada cosa que existe, cada experiencia, cada momento de nosotros existe de manera incorrecta. En sí mismo, de sí mismo, esperando a ser experimentada. Estamos negando que cualquier cosa pudiera existir allá afuera por su cuenta, independientemente de alguien percibiéndolo. De nuevo, en el show de magia, esos dos factores, tiene que haber un palito ahí apareciendo como un caballo, y tiene que estar el estado mental percibiendo el caballo. Juntos, hacen a la multitud, hacen el ser en la multitud, viendo el caballo y creciendo el caballo. En el show de magia, para que nuestra mente pueda ver el caballo, tiene que estar bajo el conjuro para ver el caballo, para poder ver la pluma como una pluma que existe con naturaleza propia, estamos bajo el conjuro de nuestra ignorancia. Porque esa ignorancia es la creencia de que todo está ahí desde sí mismo, y que esta pluma es parte de todo. Así que debe existir en la manera en la que yo creo que existe. En sí misma, desde sí misma. Dependiendo de sus causas, dependiendo de sus partes, pero sus causas y sus partes hacen la pluma que yo veo. Estamos dejando afuera que la pluma que yo veo viniendo de mí. Que técnicamente no es una parte de la pluma en absoluto. Vamos a hacer esto ahora con un ejemplo diferente. Vamos a hacerlo con mi taza del pajarito. Es esta taza del pájaro. Pueden ver qué tan manchada está por dentro. Uno de estos días prometo limpiarla. ¿Estamos negando que hay una taza de pájaro de té que está manchada en mi mano? No. Aquí está. Si miras para el otro lado, le das vueltas tu cabeza. Estoy tomando mi taza del pájaro en mi mano. ¿Sigues creciendo? Sí. ¿Que estoy sosteniendo mi taza con el pájaro en la mano? Sí. Y lo confirmas cuando volvés a mirar. Ahí está otra vez. ¿Puedes cachar en eso la creencia de que lo que estoy haciendo aquí está en mí, en esto, para mí, esperándome a mí a ver si lo percibo o no lo percibo? Ese es el Gakshan. Es así de simple. Cuando digo, oh, el Gakshan es imposible. ¿Eso hace que mi taza de té desaparezca de la existencia? No. Ok. Si me estoy en tu mente, vea esto, me tomando mi taza. En tu mente, me ves a mí sosteniendo esta taza de té. Intenta reconocer tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, ocho personas mirando, sosteniendo mi taza de té. Puedes tener como un destello de que tu experiencia de mí sosteniendo mi taza de té es única para ti y que tu mente está creciendo, que todo el mundo está viendo o percibiendo la misma y sosteniendo la taza de té, pero ahora que lo piensas, te das cuenta de que eso no es posible. todos son un poquito diferentes. Si todos estuéramos juntos aquí y estuvieran en diferentes lugares en la habitación y todos estarían viéndolo de un ángulo diferente, nadie jamás puede estar detrás de tus ojos al mismo tiempo que tú. Nadie puede jamás experimentar las cosas de la misma manera que tú las experimentas. te hace sentir eso. Ay, está bien, soy el centro del universo. O tenemos esta pista, no sé, esta pista de qué tan disponible está todo para ser único a mi experiencia y reconocemos que guau, qué responsabilidad, qué oportunidad es esto. ¿Por qué? Aunque no puedo decidir cómo voy a percibir mi experiencia, cuando entendemos por qué experimentamos lo que experimentamos, esta pequeña conexión entre único a mí, la causa es única para mí, el resultado es único para mí. ¿Cómo creo las causas para un resultado único a mí que florezca para todos? La conclusión es, guau, yo puedo crear cualquier cosa, no cambiándola en el momento y empezamos reconociendo cómo es que pensamos que la cosa está en sí. Pensamos que todo el mundo la ve de la misma manera y cuando decimos ay, eso es ridículo y eliminamos ese gacha, entonces las cosas que están ahí de la manera en la que las percibimos toma una cualidad completamente diferente porque ahora no hay nada en sí mismas a quien culpar. Son mis semillas nada más, incluso desde esa perspectiva. ¿Y qué? ¿Qué semillas hiciste o haces para que el jefe enojado me grite? ¿Cuáles son las semillas que yo puedo hacer para ser un jefe súper dulce y bondadoso? El jefe enojado y gritón se está acabando. si yo puedo ponerle palabras, si yo le puedo hablar con palabras suaves, dulces, bondadosas y puedo usar esas palabras dulces, bondadosas en todos los otros lugares en los que yo he gritado, entonces la taza que sostengo algún día me va a cantar porque nuestra mente va a hacer sonidos dulces, bondadosos en todos lados. Este nivel es suficiente para hacernos empezar. también el nivel de la solamente es suficiente para hacernos empezar porque la conclusión es mi comportamiento es un factor contribuyente de alguna manera de lo que estoy experimentando. Llegamos a esa conclusión pero tenemos que empezar encontrando el jefe en sí mismo gritando a su lado que es imposible y reconocer que el jefe que actúa de esa manera está viniendo de mi percepción de ese jefe. Esta escuela diría el jefe está ahí. Que lo escuches gritar y que sea no placentero esa es tu parte y es suficiente para cambiar nuestro comportamiento. No es suficiente tal vez para convertirnos en duro pero va a llegar. ¿Luisa? ¿Luisa? Sí, perdón. Tenemos la cosa tenemos al que percibe eso significa que las flores en la tienda no están ahí. No, eso no significa me hace sentir me hace más sentido en este nivel pensar que las flores están ahí mientras estamos aquí y no que tienen que abrirse o aparecer porque la experiencia yo le hablo al dueño y le pregunto ¿están las flores ahí? Me va a decir que sí, aquí están. ¿Cómo se puede entonces cómo peleo con con el hecho de que de verdad pienso que están ahí? No puedo seguir lo que están diciendo no porque no estoy porque porque no estoy percibiendo las no están ahí no, las que tú no percibes son las que no están ahí porque no estás percibiendo ninguna si piensas en ellas estás percibiéndolas de las cuales estás pensando eso hace verdad de las flores en la tienda no lo puedes confirmar pero no lo puedes negar tampoco ¿verdad? si hay alguien en la tienda pero si fuera en este momento en específico llamo al dueño estoy aquí no estoy percibiendo las flores pero le hablo al dueño dueño y le digo ¿están las flores ahí? y me dicen sí entonces están ahí aunque yo no las estoy percibiendo sí sí están ahí entonces no necesito las dos cosas para que existan no, no existen para ti tu creencia de que existen ahí y que están ahí existe pero más allá de tú pensar en ellas tú pensar en ellas es su existencia para ti en este momento eso no las hacen eso no las convierte en una cosa autoexistente y para que las cosas no sean una cosa autoexistente el hecho de que no sean autoexistentes no las hace desaparecer si hay un insecto en el suelo el suelo está ahí las flores están en ese suelo es confuso porque esta escuela no está diciendo que no hay flores hasta que llegas ahí esta escuela de hecho está diciendo hay algo que está listo para ser flores que se van a convertir en esas flores en específico para ti cuando tú llegas ahí y si no hay nadie recibiendo nada en esa tienda puedes confirmar o negar que hay algo en esa tienda pero la probabilidad me está diciendo digamos es como la llave para el carro la probabilidad de que la llave enciende el carro es tan alta que yo creo que la llave está encendiendo el auto es como decir mi hija está en el otro cuarto y porque no la estoy viendo ella no está ahí eso no tiene sentido es extraño y me empiezo a sentir yo extraña gracias si eres extraña y te amo mucho si le digo esto a mi marido va a cortar el internet va a decir para que no veas más esas clases dile que lo que aprendes es que la razón la razón por la cual lo amas es porque lo ves entonces lo amas y entonces él está ahí ok ¿cómo aplicamos esto? Luisa ya nos dijo esto no funciona aplicarlo a la vida porque significa que no hay flores en la tienda hasta que yo llego significa mi hija no está en el otro cuarto hasta que yo la voy a buscar ¿es eso lo que significa? eso es lo que la escuela más elevada dice no hay nada que no sea mi proyección suena como eso y es algo bueno que siempre estoy conmigo porque si no el minuto es el que me voy al otro cuarto yo misma desaparecería igual que mi hija desaparece ¿saben como la escritura se sale de ahí? dicen las flores están en la tienda porque los budas son omniscientes me hace reír a mí también pero lo dicen en serio ellos las están percibiendo así que hay alguien percibiéndolas así que existen para ellos pero no para nosotros ok vamos a ver ahora si tenemos cualquier emoción o pensamiento que nos va a causar hacer algo o tener una acción no bondadosa está enfocada en algo está apuntada a algo que es un gacho está enfocada en algo que estamos culpando por ser la causa de nuestra molestia cualquier cosa puede ser la causa de nuestra molestia desde su propio lado y en sí misma la identidad de la pluma no puede estar en la pluma desde la pluma entonces como puede ser que la molestia puede estar en sí misma y desde sí misma sin embargo yo culpo al jefe que me grita enojado por mis sentimientos y mi hábito es que la manera en la que haces que el jefe molesto gritón deje de gritarte y deje de estar molesto te pones a llorar entonces me pongo a llorar y luego me da pena porque eso no es lo que una profesional haría y luego perpetuamos este ciclo del hábito y luego nos volteamos y estamos tan molestos con nosotros mismos que la persona que se nos atraviesa meditamos y creamos este ciclo otra vez estamos reaccionando hacia los gachas cualquier aflicción mental cualquier molestia está dirigida a algo que creemos que existe en sí mismo y desde sí mismo y que no existe en sí mismo ni en sí mismo eso significa que el jefe enojado gritó no existe en absoluto no estoy teniendo esa experiencia de la misma manera que la flor no está en sí misma y desde sí misma no significa que no existen las flores nada es independiente de nuestras percepciones de ellos nuestras percepciones de esas cosas es el resultado de las causas que nosotros hicimos por percibirnos a nosotros mismos en las cosas que pensamos dijimos y hicimos hacia los demás cuando pensamos que esa otra persona es mala desde su propio lado desagradable desde su propio lado estamos de una manera de pensar autoexistente tal vez digamos son desagradables porque su esposa lo mantuvo despierto hasta tarde los perros estaban ladrando toda la noche vienen del tráfico sé que hay causas para que ellos estén molestos ahora pero seguimos sosteniendo nuestra molestia la que sentimos como si viniera de ellos es una manera de pensar autoexistente o en la autoexistencia o sea significa esto no es mi percepción única forzada por mi experiencia pasada o por mis acciones pasadas esto es único a la escuela elevada del camino medio la escuela solamente tiene esta conclusión viene de estar esforzado ah perdón esta conclusión no es únicamente de la escuela del camino medio elevada esforzar tanto la escuela solamente como la escuela 50-50 la escuela más elevada dicen forzado para mí por mi comportamiento pasado la diferencia en el entendimiento la sutileza en el entendimiento de estas tres escuelas hay algo que quede en toda la existencia que no está bajo la influencia de mis semillas floreciendo porque si hay cualquier cosa que no esté bajo la influencia de mis semillas floreciendo entonces hay algo que yo no puedo cambiar de una cosa del mundo sufriente a una cosa de paraíso y para poder lograr esos cuatro cuerpos de un Buda toda nuestra existencia de sufrimiento es transformada toda entonces viene de una visión del mundo que nos muestra que de hecho todo depende de nuestras semillas floreciendo y no únicamente partes de las cosas diferentes partes dependiendo de si la escuela solamente o la escuela el camino medio bajo en la escuela el camino medio alta no hay nada ninguna de esas partes lo que significa que todas las partes dependen de mí de mis semillas no significa a mí de esta personalidad yo sino este proceso de semillas sembradas semillas floreciendo ser realidad esta existencia de ser sembrando floreciendo es un gran cambio un gran cambio de identidad que va a venir pero que si nos vamos a ese a esa idea muy rápido no la podemos sostener cuando tengamos incluso un poquito de claridad cuando tenemos un poquito de claridad sobre de dónde es que esta situación no placentera de este jefe gritándome de dónde está viniendo mi culpa automáticamente al jefe empieza y siguen haciendo no va a no va a pasar a la reacción normal y usual porque es como bueno parece que está viniendo de ahí pero yo sé que no es así sé que son mis semillas no hay razón para para culparlos enojarme con ellos no hay razón para molestarme conmigo excepto un poquito de tristeza es más bien como bueno qué hago con esto cómo respondo de manera diferente para romper este ciclo usamos nuestra nuestro tiempo de meditación para planearlo para practicarlo en el ojo de nuestra mente si tenemos este tema recurrente este jefe que grita alguien que nos critica o lo que sea que sea siéntate en tu meditación en tu cojín y llévate a través de esa experiencia haz como encuádrala bien chécala deciden una respuesta nueva y ponle play deciden una diferente respuesta imagínate qué pasaría tal vez la otra persona se enojaría todavía más ok rebobino voy a intentar algo diferente y en tu en el ojo de tu mente en tu imaginación intenta todos estos diferentes escenarios y luego solo haciendo eso vas a estar en uno de esos escenarios y te vas a encontrar a ti mismo probando una de estas opciones tal vez funcione de la manera que anticipaste en tu tiempo en el cojín o tal vez no pero el hecho de que hayas intentado hacer algo diferente es una cosa para regocijarse enormemente y vas a decir wow intenté algo diferente no funcionó tan bien pero está bien porque el resultado no está relacionado a lo que hice muy bien el palito en la analogía entonces es la pantalla en blanco en nuestro entendimiento de carne y vacuidad nuestras semillas floreciendo hacen como se hacen que se vea como se ve la pantalla en blanco como respondemos a esa cosa siembran nuevas semillas para lo que va a ser la experiencia futura entonces realmente no estamos hablando de solamente aprender a mantenernos calmados en situaciones que nos molestaría ese es el paso número uno en ser capaces de mantenernos en calma en una mala situación somos capaces de elegir una respuesta diferente de la automática de la molestia y eso quema una situación de perpetuar la molestia y siembra algo nuevo planta algo nuevo lo hacemos otra vez otra vez otra vez y vamos más allá de solamente ser buenos aguantadores de porquería a realmente eliminar todas esas malas experiencias completamente en ese patrón nos encontramos en la posición de wow ahí está ese patrón otra vez pero no nos encontramos reaccionando de esa manera en absoluto y por ese por ese momento en el que estás que no estás por ese momento en el que te critican estás llevándote al nirvana al no reaccionar a esas críticas y algún día vamos a llegar al nirvana y vamos a alcanzar pequeños nirvanas en los que vamos a decir wow mira no reaccioné ante esa crítica y vamos a llegar al otro más grande pero esto ya de por sí es un gran es un gran logro que vayamos frenando los patrones automáticos y todo esto toma estos pasito a pasito un poco de esfuerzo más otro poco de esfuerzo en no responder de la manera en que sentimos que deberíamos responder y realmente eso es todo lo que tenemos para poder avanzar porque podríamos decir bueno alguien me está gritando no me atrevo a gritarle de regreso pero yo en realidad nunca fui alguien de gritar mi reacción cuando me gritaban no era gritar de regreso era meterme en un hueco y llorar entonces quiero hacer algo diferente de mi reacción natural no sabemos exactamente qué hacer no sabemos realmente qué fue lo que hicimos para causar esta situación pero sabemos qué poco placentero es qué desagradable es entonces tenemos alguna idea de cuál qué fue lo que tal vez las cosas que hicimos para causar este desagrado en nosotros y a través de darnos cuenta de eso podemos determinar y decir bueno voy a hacer lo mejor posible para no actuar de esa manera ante nadie más pero en realidad no sabemos qué fue lo que las disparó en teoría podrías sonreírle a alguien y podríamos molestarlo y si tu intención era molestarlos entonces tu sonrisa fue una cosa negativa una acción no bondados o más bien podrías sonreírle a alguien para molestarlo y entonces esa es una acción no bondadosa acumulamos este cambio positivo este cambio que va hacia arriba solo al intentar traer un poco de bondad a otros a nuestro mundo sea que pensamos que lo merecen o no no importa si son ayudados por nosotros es un florecimiento de su karma si nuestro esfuerzo de intentar nuestro esfuerzo de intentar siembra semillas siembra nuestro nuevo karma entonces parte de la forma en que esto florece es ver un mundo en el que otros me están tratando de ayudar a mí si me están tratando de ayudar a mí y yo me enojo entonces es que sembré semillas de ayudar a alguien y que se enojen eso significa que tienes que estar feliz con cualquier manera en la que alguien te ayude no pero entendemos si nos gusta la manera en la que nos están ayudando no nos enojemos no nos ponemos mala onda con ellos le decimos gracias por compartir y seguimos nuestro camino e intentamos un poco más la manera en la que ayudamos a los demás por más buena intención que tengamos tal vez la tenemos que mejorar será que le gusta que estemos será que le guste a mi suera que yo vaya y le limpie la cocina en lugar de asumir que a ella le gustaría que yo lo haga lo pienso lo reflexiono a medida en que seguimos pensando en que las cosas tienen naturaleza en sí mismas y desde sí mismas vamos a luchar con este entendimiento de sus ideas así que no pienses en ti mismo como un fracaso si estás batallando significa que estás reconociendo qué tan difícil es superar vidas y vidas de semillas manchadas de ignorancia pensando que esa es la manera de pensar si fuera diferente tal vez pudiéramos reconocer que todos estamos llenos de veneno y que el veneno es esta cosa verde que está juntando nuestro cuerpo entonces todos estamos tratando de encontrar esta cosa verde fea y eliminarla pero no lo sabemos nosotros creemos que nuestra ignorancia es un factor positivo es un poco chistoso porque no es exactamente así como funciona nuestra ignorancia es un gran error y hasta que reconozcamos que estamos cometiendo un error esa es la manera en la que debemos de ser y somos muy efectivos en creer que las cosas existen con naturaleza propia como humanos somos muy muy buenos en perpetuar sensato somos tan buenos en eso que ni siquiera sabemos que estamos cometiendo un gran error finalmente estamos despertando a eso hay una razón por la cual el Buda se llama a sí mismo completamente despierta ok tienes lo que necesitas para hacer tu tarea te dicen que memorices la descripción corta de qué es existir de manera engañosa que es las cosas existen únicamente apareciendo a las cosas que aparecen solo por aparecer en una mente no impedida solo no significa como algo negativo como solamente como algo poco solamente solo en este caso significa apenas o sea solo con aparecer y ninguna de ninguna otra manera solo apareciendo para una mente no impedida solamente por aparecer así luego tu meditación es una revisión del show de magia y los tres tipos de personas que están ahí y tal vez puedes elegir diferentes ejemplos también para que puedas pensar en estas tres diferentes ideas de una cosa que existe con la travesa propia una cosa que existe dependiendo de las semillas y lo que está ahí para recibir esas semillas por desciendo porque la próxima clase vamos a ir a las pruebas de la vacuidad y necesitamos tener este esta pieza bien entendida para que nuestras comprobaciones sobre la vacuidad hagan sentido ok ok clase número 7 recuerda esa persona que quería ser capaz de ayudar aprendimos un montón que vamos a usar antes o después para ayudarlos de esa manera que es profunda e insuperable y eso es una bondad extraordinaria así que por favor siéntete feliz contigo misma piensa en esta bondad como una hermosa gema preciosa que brilla y que puedes sostener en tus manos regresa otra vez llama a tu guía precioso ve que está ahí enfrente de ti crece tu gratitud hacia ellos cuánto confías en ellos pídele que por favor por favor se quede cerca que continúe guiándote y ayudándote y ofréceles esta gema preciosa de uno ve como la acepta y la bendice y la lleva consigo de regreso a tu corazón ve que está ahí siente que está ahí ese amor esa compasión esa sabiduría se siente tan bien que te lo quieres crear para siempre así que sabemos que debemos compartirlo por el poder de la bondad que acabamos de hacer que todos los seres completen la colección de mérito y sabiduría y que por ende ganen los dos cuerpos insuperables que el mérito y la sabiduría hacen usa estas tres largas exhalaciones para compartir esta bondad con esa persona para compartirla con todos a quienes amas para compartirla con cada ser que jamás hayas visto pensado o imaginado verlos a todos llenos con este amor bondad esta sabiduría que flota que salve de todos sus corazones hacia todas las personas que conocen hacia todos en el mundo hacia todos en su mundo y que así sea muchas gracias por trabajar tan duro hacer sus tareas aprecio mucho eso voy a frenar la grabación que tengan una hermosa semana adiós con